Se inauguró la Olimpiada Nacional en su etapa estatal, a la que asistió Efraín Arellano Huences, en representación del doctor Javier Saldaña Armazán, rector del Aguagro. Por parte de la universidad quiero decirles que nuestro señor rector se ha encargado también de vincular el gobierno municipal, los tres niveles de gobierno con la universidad, porque somos una universidad de calidad con inclusión social. La universidad estaba en los indicadores muy bajos, dando el seguimiento del doctor Javier Saldaña Armazán, pues la universidad ya está en el comex, eso quiere decir que ha habido un buen trabajo por parte de los gestores, de los que han estado al frente de la universidad. En dicha justa olímpica participan las selecciones de Acapulco, Coyuca, Ciguatanejo, Chilpancingo Huagro e Iguala, evento realizado en la unidad deportiva Vicente Suárez. Es la primera vez que participan, nos da muchísimo gusto que muchachos de Chilpancingo se estén integrando por primera ocasión, por ahí ya también están preparando su equipo femenil para el siguiente año, pero este año se incorpora a Chilpancingo, la universidad autónoma de Guerrero y nos da muchísimo gusto poderlo recibir. Somos una universidad de calidad con inclusión social, somos Orgullosamente Huagro.